El dolor de corazón típicamente es que te oprime, que te oprime el pecho, una piedra que te, como una losa, que realmente te aprieta y que además esta molestia te da incluso hacia el cuello o a veces hacia los brazos. Este dolor que no puede pasar desapercibido, que es un dolor que realmente las personas que lo sufren piensan que se van a morir inmediatamente, eso realmente es lo que da el signo del arma. Luego de otros dolores un poco diferentes, por ejemplo el reflujo, que comentaba en este caso Montse, es un dolor que quema, que se asocia luego a la comida, de haber comido algo, pues entonces al tumbarse los líquidos y jugos gástricos pueden por algún problema digestivo ir para atrás hacia el esófago y esa esencia de quemazón es un poco diferente. A veces espasmos del esófago pueden condicionar dolores similares al de corazón. Por eso sí que es importante que si alguien tiene un síndrome que le oprime el corazón, pues ese tenga que consultar. El dolor muscular, que es un dolor que cambia la posición, un dolor de músculo que te ha dolido porque ha hecho un esfuerzo o te han dado un golpe, pues evidentemente al mover el músculo te molesta. Entonces eso es lo que te hace un poco diferenciar un dolor de infarto, te muevas, no te muevas, te duele, estando quieto, en cada el músculo os te articula, pues la articulación, el músculo, pues al moverse puede molestar. Entonces los nervios, me han dicho que son nervios. Esto siempre es el diagnóstico final, cuando ya has descartado todo y el electro, hay que hacer un electro, cuando uno tiene un dolor hay que hacer un electro, es normal y todo es normal, a lo mejor al final son nervios, pero no decir que primero son nervios y luego, porque esto es el típico mal diagnóstico que a veces se hace que la gente deprimida, la gente que es ansiosa también se puede infartar y por tanto estas personas a lo mejor no explicarán los síntomas de la misma manera que una persona que no tiene estas ansiedades. Entonces dolor en el pecho que no se pasa, que dura más de cinco minutos, hay que consultar y hay que hacer un electro inmediatamente.